Ok, dono todos los aplausos bien fuertes para nuestra amiga Giovanna, oficialmente ya cumplió sus 15 añitos, eh El cas y la nueva era para volver a bailar y a gozar con toda la linda gente Un saludo para el panino Nacho también, muy rico de haber disfrutado tremenda gastronomía y la comida, gracias Así que vamos maestro Y te vamos al instante bailando con la rica cervecita Invitamos a todos los amigos a bailar y a disfrutar Porque esto se va a quedar grabado para las cámaras de Johnny Fields Hoy que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar y me pongo a llorar Mi noche yo quisiera tomar, si no tengo su amor, ya no quiero vivir Por favor Este es el más La nueva era El hijo blanco, la varita Por favor Un abogado que llegó por la primavera Descansó sin volar en la puerta de mi corazón Te enseñaba a querer de verdad pero ahora me veas Y vuelves con tu primer amor que muy lejos te vio Hoy que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar y me pongo a llorar Mi noche yo quisiera tomar, si no tengo su amor, ya no quiero vivir Hoy que me encuentro en un bar, la vuelvo a recordar y me pongo a llorar Mi noche yo quisiera tomar, si no tengo su amor, ya no quiero vivir Mi noche yo quisiera tomar, si no tengo su amor, ya no quiero vivir Baila y goza la nueva era Baila y goza la nueva era De Cherry y Adolivo Oye ¿Y dónde están los hinchas de Alianza Lima con las manos arriba, 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 arriba? Y los hinchas de Alianza Lima con la mano arriba, los quiero ver, eh ¿Y dónde están los hinchas de Universitario? Porque dicen que el equipo más grande del Perú es... Alianza Lima Alianza Lima, dicen por ahí, por ahí la U Pero el Cherry dice Cristal Feliz cumpleaños, Giovannita ¡Aquita a tu familia, a tu público, a tus amistades! ¡Sí, a mi cariño chingazo! ¡Sí, a mi cariño chingazo! Y de aquí nos vamos a los palomas Para descansar, tranquilos ¡Suscríbete! 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 Como un hambre que llegó por la primavera Descansó sin volar en la puerta de mi corazón Pensé que era de verdad, pero ahora me deja Y vuelves con tu primer amor que muy lejos te vio Hoy que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar Y me mojo a llorar Mi noche yo quisiera tomar Si no tengo su amor Ya no quiero vivir Bueno y no hay besos ¡No es sabor! ¡Suscríbete! 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 Y señala, señala el pisado ¿Dónde está el pisado de tu grupo? Ese que tiene que pedir permiso para salir a la fiesta Ese que pide permiso para ir a jugar partido Ya se sacó los netes ya Ya se sacó los netes ¡Al Nacho! Nos dice por acá en el interno que es Nachito ¿Y dónde está la soltera? La bichota del barrio La que toma con su plata La que trabaja 24-7 La que chupa todo distinto ¿Dónde están las chicas de 15? De 20, de 20 Ah, la de 20 ¿Dónde están las chicas de 20? De 20 soles Baratito nomás ¡Oye, oye! ¡Y eso! Gracias, Cas Somos Adolfo y Encher Y dile que también Soñó que ladrón Que se enamoró Robó tu corazón Cuéntale también Que fue la soledad Que te obligó a cambiar Que no eres feliz Dile cuánto nos amamos mi amor Si estás con tu pareja Si estás con tu pareja Díselo Dile que nos amamos Que soy el dueño De tu corazón Con finja Si ya no lo quieres Si ya no lo quieres De la cintura De la cintura ¿Y eso? ¿Cómo? ¿Cómo lo dicen las chicas? Si me quieres comer Yapeame mi amor ¿Qué? ¿Qué? Yapeame mi amor Si me quieres comer Yapeame mi amor ¿Qué? ¿Qué? Yapeame mi amor Chafi Chafi Acá Corredidos Ajá Somos los gatos del sabor Ajá Como los gatos El animal es Especial Buena, buena Buena, chuñazo Dile la verdad Dile la verdad, no le engañes mal Cuéntale que tú lo has dejado de querer Y también soy aquel atroz que se enamoró y robó tu corazón Cuéntale también que fue la soledad que te obligó a cambiar Que no eres feliz Dile cuánto nos amamos Dile Johnny Prince Dile que nos amamos Que soy el dueño de tu corazón No fijas si ya no lo quieres Dile que me amas Que yo soy tu amor ¡Yepa! ¡Feliz cumpleaños, Jovanita! ¡Con sabor! ¡Feliz cumpleaños, Jovanita! ¡Feliz cumpleaños, Jovanita! ¡Feliz cumpleaños, Jovanita! ¡Feliz cumpleaños, Jovanita! ¡Qué bonito!